Una de las cosas que me siento súper orgullosa de él es que él es tan valiente en todo, que en su imposibilidad, su discapacidad y muchas cosas, afectaciones que tiene, pues se me graduó el año pasado, este diciembre pasado, se me graduó de bachiller en el Colegio Nocturno de Osa y pues gracias a Dios que él lo pudo hacer y el apoyo a todos los por medio de México. Esta es la gran alegría y orgullo que tiene Doña Gabriela, madre de Gustavo Durán, quien es todo un ejemplo de superación, ya que a pesar de su discapacidad pudo sacar el bachillerato el año pasado. Este joven de 21 años, vecino de Piedras Blancas de Osa, sale adelante luego de las situaciones tan difíciles que ha vivido. Para él todo cambió el jueves 3 de diciembre de 2020 al ser las 11.45 minutos de la noche, cuando se presentó un accidente de tránsito en el kilómetro 16 en Golfito. Daniel viajaba en su motocicleta cuando colisionó de costado contra un vehículo liviano, que su conductor invadió el carril y se dio a la fuga. Luego fue detenido. Al realizarle la prueba de alcoholemia, dio positiva. El joven quedó con muchas lesiones en diferentes partes de su cuerpo, que lo tienen sentado en una silla de ruedas sin poder hablar normalmente. Dos años después del accidente, su estado de salud ha mejorado gracias a los esfuerzos de los médicos y especialmente a su madre, quien desde ese día dejó de trabajar para cuidar de su hijo. Bueno, milagrosamente, porque Dios es muy grande, ¿verdad? Él está aquí conmigo ahorita y gracias a Dios está acá. Ha pasado muchas necesidades y muchas cosas, porque en el transcurso del tiempo que estuvo en el hospital hubo tres operaciones cráneocefálicas, él tuvo una quebradura en su cabecita, él tuvo una extracción de cráneo, él tuvo un hematoma severo donde le afectó el hemisferio izquierdo de su cerebro, causándole una parálisis derecha y la imposibilidad del habla. Coherentemente, él no es un muchacho de 20 años, sino es un niño de 4, 5 años, dependiendo, a veces sube, vienen convulsiones, a raíz de eso hay una, hay fuera de la parálisis, hay unas convulsiones, se quedó epiléctico, antes no era epiléctico, era totalmente normal. Este, en las convulsiones, él avanza mucho y el día de la convulsión baja totalmente, me vuelve otra vez, lo hemos levantado, yo lo he levantado de cero, con terapia, yo misma le he hecho terapias, yo le busco opciones en más recomendaciones médicas y otros pocos más, entonces, masajes, terapia, lo que San Google diga. Daniel era un joven muy sano, trabajador, estudioso y con ganas de superación. Las condiciones en las que vive no son las más adecuadas para entrar o salir de su casa en silla de ruedas, se convierte en todo un calvario. Su madre necesita de la ayuda de algún vecino para poder llevarlo a sus citas médicas, por lo que requiere construir una rampa de acceso. La cama, donde duerme, ya no le sirve por su estatura, y cuando le dan convulsiones se cae de la misma. Y lo más importante son los alimentos. Por supuesto que para uno, mamá, jamás de la vida, uno quiere que nuestros hijos pasen una condición de estas, porque nosotros los tuvimos antes, gracias a Dios, pero verlo ahorita aquí, como está, ha sido muy duro, porque la dependencia es el 100%, y tanto él para mí y yo como para él. Es mutuo, él necesita de mí, y yo soy la única que está para cuidarlo. Entonces, como mamá, es muy doloroso ver a un hijo enfermo, es muy doloroso ver a un hijo involucionando. Es terrible ver a un hijo respirando por aparatos y por muchas cosas, y que le digan a uno, claro, vamos a desconectar. Son cosas muy duras, demasiado duras. Los días pasan y su madre sueña con volverlo a ver caminando, sonriendo, disfrutar con sus amigos, hablar con él y escuchar sus anhelos de ser un gran profesional. Bueno, como toda mamá, por supuesto que ver a nuestros hijos bien, por supuesto. El señor ya nos dio la prueba, y la prueba pues es un poco dura. Mientras él esté, darle una mejor calidad de vida a mi chiquito. Es lo único que yo le puedo agradecer, las fuerzas que me dé a mi Dios para seguir adelante. Y bueno, por lo menos el plato de comida que uno pueda darle, la comodidad que él necesite, porque es tan grandote. Ese es mi pequeñito valiente, que ha sido muy valiente, pero ahí en un poquito, mucho que yo pueda, aquí estoy. Mientras Dios me dé la fuerza, yo voy a estar aquí al frente. Dani es amante de la música, las películas, las fábulas y de los rompecabezas. Si usted quiere ayudar a esta familia, principalmente a este joven, puede hacerlo por medio de Simpe Móvil al número 64 86 13 38, a nombre de nueve mi Gabriela Durán Quesada. Esta familia se lo va a agradecer de todo corazón. Gracias por ver el video.